Bueno, pues así arrancamos esta clausura 2014, visita hoy Alianza, el estadio universitario para enfrentar el cuadro de los Pumas. Decíamos unos 10 minutos que fueron pobres por las imprecisiones, porque no se encontraron en la cancha, pero a partir de ahí comenzó a trabajar Gil Mosquera ahí arriba, a incomodar a los centrales del cuadro de Alianza. Y Alianza que se fue acomodando a partir de ese minuto 11, 12, siempre en esta primera mitad que hemos dejado atrás con tablas 1 a 1. La U que intentó adelantarse y se quedó con poca gente allá atrás, y lo sorprendió Alianza porque va a venir esta pelota, que va a pelear aquí este hombre entre 3, 4, que regresa muy desesperado, totalmente descolocado, y de primera el volante que llega sin marca, el primer gran gol del clausura lo pone el uruguayo Yel Adian, que llegó y conectó muy bien, la puso en la orquilla, en el ángulo. Ahí, cuando va a aparecer la marca, le pega de primera, qué clase de contacto hace imposible para la reacción del guardameta, y este fue el mejor tramo del partido, muy buenos pasajes en el primer tiempo, jugadas de apremio sobre la portería de Dera, sobre Rafa Fuentes, un primer tiempo que ha sido bastante bueno si separamos aquellos primeros 10, en el que, bueno.